con lo polo alertó sobre artículos peligrosos de la reforma laboral estamos matando la gallina de los huevos de oro el congresista se pronunció en redes sociales para advertir sobre ciertos aspectos de la iniciativa del gobierno que afectará negativamente a las empresas en el país el lunes 7 de octubre continuó en la plenaria de la cámara de representantes el debate sobre la reforma laboral promovida por el gobierno de gustavo petro en esta segunda sesión se discutieron varios artículos del proyecto de ley siendo aprobados aquellos que apuntan a expandir los derechos de los trabajadores pero la discusión se vio marcada por una controversia provocada por el vídeo del congresista miguel polopolo en el que alertó sobre el supuesto impacto negativo de los artículos en particular entre los avances del debate se destaca la aprobación del artículo 18 que amplía las licencias que los empleadores deben conceder a sus trabajadores estas licencias se incluyen además de las tradicionales por calamidad doméstica o para el ejercicio del voto nuevos permisos para asistir a citas médicas de urgencia o programadas y para atender condiciones específicas de salud como la dismenorrea o la endometriosis adicionalmente se contempla una licencia para asistir a funerales de compañeros de trabajo y para el ejercicio de comisiones sindicales siempre que no afecten el funcionamiento normal de la empresa sin embargo lo que capturó la atención mediática fue la crítica que representante miguel polopolo que en un vídeo de más de cinco minutos compartió en su cuenta x denunció el peligro que representan el artículo 22 y 23 de la reforma y una modificación previa al acuerdo 10 del servicio nacional de aprendizaje de acuerdo con el congresista estos cambios no sólo encarecerían los costos para las empresas sino que desnaturalizarían el contrato de aprendizaje perjudicando tanto a los empleadores como a los aprendices en su vídeo polopolo explicó que el acuerdo 10 que regula la relación entre el sena y los empleadores exigiendo que las empresas con 20 o más empleados administrativos contraten aprendices sin embargo afirmó que una modificación hecha a este acuerdo durante el gobierno de gustavo petro expandió esta obligación ya que ahora se debe incluir el total de empleados no sólo los administrativos para calcular el número de aprendices que deben ser contratados según polopolo esta modificación impone una carga insostenible para las empresas si una empresa tenía dos mil empleados y 60 ellos pertenecían a la planta administrativa esta empresa está obligada a vincular tres aprendices en caso de que la empresa no pueda cumplir con esta obligación ya sea porque el sena no tiene la capacidad para proveer el número requerido de aprendices o porque los costos son demasiado elevados la empresa tendrá que pagar una monetización equivalente al 5% del salario mínimo por cada trabajador no vinculado de acuerdo con el representante lo que más preocupa al congresista es que la reforma laboral eleva el cálculo de la monetización ya que ahora se basará en el 5% del salario mínimo pero multiplicado por 1.8 con esta nueva pórmula una empresa de 2.000 trabajadores ya no pagará 780 millones de pesos sino 1.193 millones casi 1.200 millones de pesos esto es un atraco a mano armada para él esta disposición representa una carga insostenible para las empresas a las que calificó como el motor de la economía y advirtió que provocará una masacre empresarial en colombia además de los efectos económicos polo polo argumento que el artículo 22 que considera totalmente dañino y perjudicial para nuestra economía desvirtúa el contrato aprendizaje convirtiéndolo en un contrato a término fijo regular lo que implicaría un aumento de costos para los empleadores que tendrían que asumir pagos por pensiones se sentía si liquidaciones similares a los de cualquier otro empleado recordemos que en los estados no genera riquezas los únicos que lo hacen son las empresas que generan los bienes y servicios que necesitamos y que pagan los impuestos que permiten financiar al estado mencionó polo polo en su vídeo el congresista concluyó que con que estamos matando la gallina de los huevos de oro pero pese a su enuncia al debate sobre la reforma laboral continúa y el futuro de los artículos en cuestión dependerá de las votaciones en las próximas sesiones de la cámara de representantes